En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en San Lorenzo Mártir nos invita a renovar nuestra vocación de servidores, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida, la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme, será honrado por mi Padre. La sangre de San Lorenzo Mártir y Diácono, nos tiene que ayudar y mucho a ser hombres y mujeres que están dispuestos a morir para vivir, lo que aparentemente es una contradicción, encierra a una verdad entrañable. Tantas personas tienen apego a sus vidas, a sus bienes, a su prestigio, a su trabajo, a su honra, a tantas cosas. Sin embargo, el que esté tan apegado a todo eso, finalmente lo perderá. Es un fin inexorable. En cambio, el que pierda su vida por Cristo, la conservará. El que no esté tan apegado a esas cosas, conservará una vida que será eterna. Y por eso, siguiendo la generosidad y la valentía de los mártires, hoy de San Lorenzo, patrono de los diáconos, pedimos para nosotros esa misma actitud, que llega a ser desconcertante, tanto valor, tanta audacia, tanta coherencia, tanta generosidad, ¿de dónde viene? Precisamente, de la configuración con Jesús servidor, quien estuvo dispuesto a estabar la vida y hacerse el más pequeño de todos para servir de un modo generoso y radical. Recemos por nuestros diáconos guía y para que todos, desde el bautismo, compartimos esa vocación de servicio, la pongamos con generosidad, de verdad, por obra, todos los días. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intención de San Lorenzo les bendiga y renueve en la vocación de servicio el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.